Bienvenidos, bienvenidas a esto que es un nuevo podcast de nuestro podcast exigente Código Gamer Yo soy Agus, para todos aquellos que no me conocen, ese 4v4-bajo ahí en las redes sociales Todos aquellos me están viendo en la versión audiovisual, lo van a tener todo acá abajo Y ya estarán viendo que tenemos personitas nuevas o alguien nuevo, si tenemos un invitado nuevo Pero, si tenemos un infiltrado que ya empezó a hablar, yo no le di pie, nada, ya se está mandando cagadas el infiltrado Bueno, antes de presentar al invitado, vamos a darle la bienvenida a otra ocasión, a otra grabación, a nuestro querido Maidy ¿Qué onda? ¿Cómo va todo loco? Bien, bien, la verdad que bastante contento, tengo muchas ganas de ver qué onda el tema de Hogwarts Legacy Que me trajiste para hoy, a ver si vale la pena o no Vamos a ver, tenemos un programón cargadísimo y lo tenemos que hacer en cuestión de minutitos Juli, te presento a vos, para todos aquellos que no lo conozcan Juli, ¿cómo andás? Ahora sí puedo hablar Ahora sí, ahora sí podés hablar, bienvenido No me explícate la regla hermano, si no me explicas la regla yo hablo, ya fue Bueno, bueno, este, sí, a ver, mala mía, tuvimos una agenda bastante preta ahí Fue muy improvisado esto, así que vamos a hacer lo que se pueda No, no, a ver, Juli viene acá para contarnos un poquito más, armar debate de lo que fue el último capítulo de Last of Us Y también está metido en lo que es el mundo de los videojuegos Así que creo que ya podemos dar inicio con esta introducción Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes como Podcast Código Gamer o Pod Código Gamer en Twitter Estamos subiendo contenido todos los días y creo que ya Muy buen contenido Sí, muy buen contenido, le pueden dar like y cualquier forma en la cual estén viendo o escuchando esto Nos pueden ayudar dándonos un like, siguiendo, compartiendo, comentando Nos ayuda una banda Y por si no vieron, estuvimos el otro día con la gente de Sin Memoria Así que vayan a ver el podcast que ya está subido en Spotify Salí en la radio Yo lo vi, muy buen podcast Ah, muchas gracias, muchas gracias Bueno gente, vamos a dar inicio con esto, vamos nomás con la sección de noticias Bueno, vamos con lo primero y principal Se dio a conocer las cifras de lo que fue el último lanzamiento de Playstation para PC Estamos hablando de Returnal Cifras bastante, bastante bajas por lo que pude estar bebiendo Gracias a TeamDB, que es la plataforma la cual recopila estas cosas Se llegó a ver que tiene un pico de menos de 7000 jugadores concurrentes Comparado con títulos como fueron God of War que tuvo 74.000 jugadores simultáneos Spiderman que tuvo 66.000 Horizon o Days Gone Nada, el mínimo creo que había sido Days Gone que tuvo 28.000 Pero lo superó, lo superó a lo que fue Sackboy Una aventura lo grande que lo jugaron a lo sumo 600 personas Según lo que decía SteamDB Así que, qué sé yo, un lanzamiento bastante tímido para lo que fue Returnal Yo lo pude jugar, la verdad está complicadísimo Llegué hasta el segundo boss No sé si ustedes chicos tuvieron la chance o no Pero nada, a mí me gustó bastante Es un juego el cual no voy a tener que desinstalarlo porque tengo que hacer otras críticas Y este tipo de juego Rocklight El cual, nada, le tenés que mandar muchas, muchas horas para poder pasarlo Rotación, digamos Exactamente Creo que no es su tipo de juego, Julio O al menos Yo no sé Si conocés mi alias, no Sabrías que no es para mí Spoiler Panda Tilt Si se lo cruzan gente, va a estar puteando Si es que le ganan o si es que lo tienen de aliado O si pierdo también O sea, si pierdo o gano, estoy puteando Exactamente, exactamente Bueno, vamos a pasar con la próxima noticia que tenemos el día de hoy Tenemos lo que viene siendo el estudio del remake de Silent Hill 2 Anunció la fecha de lanzamiento de Layers of Fears Al cual le cambiaron el nombre El cambio de nombre se puede decir que es respectivo Porque le sacaron una S nomás Y se anunció lo que viene siendo una ventana de lanzamiento Para lo que es el título Bueno, es así lo que funcionaría El título llegaría a lo que viene siendo S, Playstation 5 y las Xbox Series Tanto X como la S Y va a publicar un nuevo juego de la saga Layers Para el mes de junio de este año De momento no se sabe cuál es la fecha exacta Pero bueno, es este tipo de juegos Los cuales son de terror Y ahora va a contar con el apartado de que va a estar desarrollado En Unreal Engine 5 Resolución 4K Con trazado de rayos Todo el firulo Le va a dar un poquito más de caso Ver ahí una sombra con RTX No sé, sinceramente Porque estos juegos no me llaman mucho la atención Hay un montón de gente que sí Tengo entendido Por eso mismo lo traemos Por lo que se ve en el trailer está bastante copado Layers of Fear Ahora Antes era Layers of Fears Nada Ahora Después lo podemos jugar juntos Si no nos da tanto miedo Justamente yo no soy uno de las personas esas Que les da miedo los juegos de terror Pero bueno Estamos abiertos a lo que viene siendo Jugar el título en stream Me gustaría la verdad Me sirve Me sirve Pero también me sirve otra noticia Que se anunció Que Sony Adquirió un nuevo estudio Y esta vez adquirió el estudio Ballistic Moon Este estudio A ver Si mal no tengo entendido Está conformado por Veteranos de la industria Como siempre dicen El tema Que los veteranos de la industria Provienen de Supermassive Games Que Supermassive Games Son Los creadores De lo que fue Anti-Lound De lo que es la última saga De Dark Pictures No sé Qué onda Este estudio Sinceramente no sé Mike Si tenés algo de info Pero bueno Sony Adquirió Lo que viene siendo Este estudio Para Para traer Nuevos exclusivos Según lo que se rumorea Si La idea que Más o menos Este hicieron Los de Sony Con esta compra Es más que nada Adquirir Más Juegos clásicos Y más Entregas A su pase Lo que sería De Playstation Plus Y así por lo menos Adelantarse un poco A su rival Eterno Que sería El Game Pass De Xbox Así que eso Sería más que nada Una compra Digamos Yo considero Que es una compra Estratégica Si Para hacerle un poco Frente a lo que viene siendo También la compra De Microsoft Activision Ese es otro tema No se sabe Si todavía se va a dar O no Pero bueno Estamos al pendiente De eso Ahora esta semana Ya se hace El alegato final Por parte de Microsoft Así que vamos a ver Que tal les va Bueno Más allá de eso Tenemos otra noticia Para los amantes De Diablo Que Se anunció Lo que viene siendo Una beta ¿Puede llegar a ser? Julio ¿Vos tenés más info de esto? Sí Tenés el Early Access Si compraste el juego Digital Para el día 17 Al 19 Para acceder Y después Vas a tener la beta abierta Para todo el público Para el día 24 Al 26 de marzo Todo esto en marzo Perfecto Bueno Ya saben Tendrían que haber comprado Lo que viene siendo El juego Precomprarlo Este título O sea Volvemos a decir Sale en Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series Ese Va a estar disponible Para todas las plataformas Así que Necesitan estar Sí o sí Ahí va Necesitan sí o sí Tener una cuenta de Blizzard Ya saben El Battle.net El Battle Tag Ellos lo llaman Así que van a poder jugarlo Siempre y cuando Hayan precomprado Lo que viene siendo La edición Deluxe Creo que era Si mal no recuerdo Vamos con la próxima noticia Ahora sí Que tengo ganas de tocar A ver Que opinan Acerca de esto Se anunció Se anunció Por fin Lo que viene siendo Un hackeo Y si estamos hablando Nada más ni menos Que a la gente De Activision Le voy a comentar Cómo fue Más o menos El tema del hackeo Vieron la gente De recursos humanos Bueno Le hicieron phishing Básicamente Y esto Hizo de que Un montón De personal De Activision Corra riesgo Más que nada Porque se dieron A conocer Sus datos personales El tema del mail Cuánto Cuánto cobraban El tema de las direcciones De dónde eran Bastante jodido Che O sea No complicado Activision Si no 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 A ver Complicado más que nada Por el tema De que Justo ahora Se está dando la compra Y no sé O sea Es un quilombo Bárbaro Que tienen que arreglar Antes de Pasar a manos De Microsoft Pero ahora Yo lo que les quiero O sea Les tengo ganas De preguntar Qué opinan acerca De esto Porque ya se viene Generando Recurrentemente A ver El más cercano Tuvimos Fue el de Riot Que se filtró Todo el código Fuente de League of Legends Después tuvimos A 2K Que llegaron A los datos De los usuarios El hackeo Masivo Que le hicieron A la gente De Rockstar Que salió El GTA 6 Ahí tipo En las fases Más tempranas De lanzamiento No sé Qué onda Qué opinan Acerca de estas cosas Que se van dando De manera más habitual Y nada Se están Está pasando Últimamente Demasiado Y yo No sé Cómo puede llegar Bueno En este caso Fue phishing Yo creo que van a tener Que implementar Más Más seguridad A los empleados Capacitarlos Para esto Porque Ya un phishing Es El hackeo Más básico Que hay O sea El más sencillo De hacer Así decir Entonces Que ya Gente profesional Que esté Laburando De esto Dentro de una empresa Tan grande La empresa va a tener Que hacer algo En este caso Después Los demás No estoy 100% seguro De por qué pasó Pero Van a tener que Poner Cartas sobre el asunto Hacerse el cargo Por supuesto Que encima Hay mucha información De todos los empleados De De todos De todos Los juegos Y eso Es muy valioso Van a tener que Empezar a cuidar Mal las cosas Y Y yo por ejemplo Uso Como Un administrador De contraseño No sé Usen algo así Y empiezan A indagar Sobre Sobre la seguridad Y meterle onda Porque la realidad Es que Son empresas muy grandes Ya que no pueden Caer sobre Desde mi punto de vista Por supuesto No pueden caer Sobre Este tipo De trampas A ver Creo que también El gran problema Que tiene Es la cantidad Que tienen A nivel global De empleados Eso es Creo que Lo más complicado Para poder Armar como una red Y decir Bueno Tienen que hacer así O sea No sé Mai Y vos Si tenés idea De algo Sobre ciberseguridad O no Tengo que ver tu cara En este momento Ok No Pero ¿Qué opinás acerca de esto? Que empiezan a pasar Norton La única cosa Que empiezan a pasar El antiguo Todos los días Para que les dé Una idea El ataque Que hicieron Fue el 4 de diciembre Y nos estamos enterando Recién hoy Ya Ah Van pasando cosas La indulla Se está moviendo Y parecen que están dando Todos los Los ataques Lo están diciendo Uno atrás del otro Es medio raro Pero bueno Ahora sí Este Vamos a pasar Con otra cosita Porque esto es bastante triste Tengo ganas de Alegrarles un poco Lo que viene siendo Esas caras Vamos a hablar Un poquito De Nintendo Si Nintendo Que se filtró Lo que puede llegar a ser Este Una Nintendo Switch 2 ¿Qué puede llegar a decir? No sé si tuvieron la posibilidad De jugar a la 1 O la que está actualmente Me encantaría Porque la verdad Que me encanta La idea de llevar Una consola Para todos lados Para viciar Pero Bueno Básicamente Con la compra De Activision Blizzard Y demás Se están dando Un montón de documentos De no solo Estas dos empresas Sino que también Las competencias Que tienen Y Nintendo Tuvo que presentar Tuvo que presentar Ciertos documentos En los cuales Dio a conocer O la cita Decía Lo siguiente ¿Sí? Nintendo Switch Online Ha sido excluida De nuestras investigaciones Dado que el juego En la nube de Nintendo Es muy limitado El servicio de juego En la nube de Nintendo Solo está disponible En el dispositivo Nintendo Switch Y en Confidencial Así de grande pone Dice el comunicado O el documento Entonces La NCO Que es la La organización Este Encargada De llegar El asunto De Activision Blizzard En lo que viene siendo Europa Puede llegar a saber Acerca De la sucesora De la Switch Que sabemos todos Que están Anunciando O sea Después de Lo que es Zelda Tears of the Kingdom No se anunció Ningún otro título Exclusivo más Entonces Puede llegar a ser Que Tras este título El lanzamiento De este título De acuerdo Como le vaya Este título También Como corre Y demás Porque bueno Los últimos lanzamientos De Nintendo Switch Fueron un desastre A nivel técnico Porque bueno La consola Es de 2016 2015 Por ahí Más o menos Tiene unos años Arrancó Y siempre Fue atrás De Playstation 4 Y Xbox One Pero siguen Bandeando Lo que viene siendo El mercado Chino El mercado Japonés Nada Está ahí Top 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 ventas O sea Tres Tres de las mayores Consolas que se han vendido Fueron Creo que La Gameboy O una de Nintendo Y después Está Playstation Y la Switch O sea Fíjate vos Vamos a ver Qué onda Sinceramente Yo tengo ganas De que ya se anuncie Esto Porque Los últimos juegos No No están Andando En condiciones O sea Yo quería jugar Al Bayonetta Y Fui a lo de un amigo Y Nada Bayonetta Está parado Algo de FPs Nada Cuando tenía que hacer combos Y demás Era Bayonetta Estaba lerda Era Bayota 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 Sí, sí Y yo Considero que Digamos que sí Ya va a tener que haber Actualización Sobre todo Cuando son consolas Tan chiquitas Que eso Lleva Una tecnología Mucho más grande Que es por ahí Una consola Como la Playstation En el sentido De que Tienen que Hacer todo Mucho más chiquito O sea No puedes meter Un procesador Gigante Porque te prende fuego La consola Entonces Son cosas Que eso Tiene que ir avanzando Y bueno En este caso Vamos a ver Qué pasa Yo creo Que va a ser Lo mejor Bueno Una perlita Que decimos Nintendo Siempre va a su bola También O sea Ni hizo la directa El otro día Y nadie ha hecho nada Excepto Microsoft Que había hecho El developer La developer Conference Supuestamente La Nintendo Switch 2 Según lo que dicen Los expertos Podría llegar a desembarcar En el mercado En lo que viene siendo 2024 Que este año Ya estarían En negociaciones A ver Qué onda Acerca de cuánto Se tendría que cobrar Cuándo saldría Y demás Así que Vamos a ver Qué onda Sinceramente Yo tengo Muchas ganas De ver Si esto se llega A concretar Sépanlo Que se van a enterar Nada más ni menos Que acá Bueno Gente Vamos No más Estas Fueron Las noticias De la semana De momento Hasta ahora Del día lunes Los juegos Van a tener Muchas más Quédense tranquilos Pero vamos Con lo que verdaderamente Un montón de gente Tiene ganas de saber Vamos Con la crítica De nada más ni menos Que Hogwarts Legacy Bueno Nada más ni menos Tenemos La sección De críticas Que vamos a estar Tocando esta semana Hogwarts Legacy Les explico más o menos Cómo va la sección De críticas En 10 minutos La persona encargada Que tiene que decirnos Qué tal estuvo el juego Nos lo tiene que vender Y nosotros después Vamos a tener 5 minutos Para decirle Y Todas las cosas malas Siendo argentinos De por qué Tendríamos que comprar Ese juego Dado la situación En la que estamos Y bueno Lo que está el título Porque el título Cambió bastantes veces De precio Y no para mejor Sinceramente Bueno Vamos nomás Sin más A lo que es la reseña De Hogwarts Legacy Maidy te dejo Todo lo que viene siendo Los minutitos para ti Explícanos un poquito Acerca de Qué es este título Bueno Este título Toma lugar En el siglo 18 En el universo De nuestro Conocido Harry Potter Y digamos Empezamos ya Con una previsa De un mundo El cual es nuevo Para nosotros Nuestro personaje Que empieza ahí En la academia Tiene la obligación Más bien dicho La mala suerte De portar Una característica Especial Que es Poco Digamos Común En los magos De esa época Inclusive En los magos Actuales Que es Él es capaz De ver resquicios De lo que sería Magia antigua Él es el único Que puede ver Y sentir Esa magia Que le permite Acceder a ciertos lugares Que cualquier mago Ordinario Inclusive el más fuerte No puede Y esa es una característica Que según se sabe Y con lo que se vio En el juego Y Pasa De generación En generación Y muy rara veces Se ve casos De dos magos A la vez Que lo tengan Nuestro Protagonista Con ese Super don Digamos Tiene la obligación De ahora Tomarse las riendas De todo Y encargarse De salvar Lo que sería El mundo De la amenaza Del momento Que es Uno de los villanos Bastante Bastante Problemático Bastante fuerte Digamos Y que tendríamos Que recurrir A mucho Pero mucho A la exploración Al aprendizaje A lo que sería El Resolver Acertijos Explorar Ayudar A todos Contarle El día De mañana Ser El mago Que salve El mundo Mágico Y después Darle la Bienvenida A Harry Potter Para que le toque A él Un par de siglos Después El El juego De por sí Está Bastante Bien hecho No voy a negar Que Jugarlo Me recuerda Como un poco A Elden Ring Pero más que nada A los Dark Souls El estilo De combate Lo voy a decir así No es apto Para Los que no están Familiarizados Con el Dark Souls De una lo digo Es Bastante Entretenido El aprendizaje De los hechizos Te van a servir Muchísimo Con el tema Del combate Tiene un modo Historia atrapante Tiene bastante Interacciones Con Con lo que sería El entorno Un sistema De decisiones En los cuales Puede ser El El bueno El malo El El que se nota Que es de Gryffindor El que se nota Que es de Slytherin O sea Muy simple Puede ser bueno Puede ser malo Y Sobre todo Te toca Más que nada Aprender Siempre Más que nada Aprender Tenés que asistir A las clases Como un alumno Completamente normal Corriente Tenés que También hacer Labores secundarios Tenés que aprender A volar Esto ya es Una noticia Que ya Todo el mundo sabe Y De momento No hay Quidditch Lastimosamente De momento No hay Quidditch El sistema De aprendizaje En el juego Está siempre presente Porque La exploración Te está diciendo Todo el tiempo De A este sitio No podés acceder Ahora Pero tenés que acceder Después Y siempre que vos Vas aprendiendo Más y más hechizos Vas desbloqueando Más y más cosas Desbloqueando Más tesoros Desbloqueando Más guiños Aprendiendo Sobre el lore Del juego Aprendiendo Sobre historia Del castillo Consiguiendo materiales Y sobre todo Revisitando Y conociendo Personajes Que Para cualquier Fanático De la saga Harry Potter Los apellidos O los nombres Se te van a hacer Medianamente conocidos No sé si quieren Que tire algún Spoiler O mínimo Un guiño Para quienes aparecen Pero Ya ni bien arrancás Mirá Yo te digo Yo lo voy a probar Tardo o temprano Así que yo No tengo drama En spoiler Sobre este juego Mientras que sean En las primeras Cinco horas Te digo Mandale nomás Mirá Te lo digo Son los primeros Cuarenta minutos De juego Así que no No te estés Spoileando tanto Aparecen Aparecen Digamos Uno Uno de los Miembros De la familia Black O sea Un ascendente De nuestro tan querido Citrus Black Y aparece Una Weasley Ah ok O sea Aparece Una Weasley Esto ya Nos da a entender De que Son ascendentes De nuestros tan queridos Conocidos personajes Que conocemos Pues en la pantalla En este juego Ambientado Como ya dije En el siglo En el año 800 Está todo muy Digamos Lejos De ya tener La historia Conocida Que todos sabemos No está ni Voldemort No está ni Grindelwald No está Absolutamente Ninguno Así que Nos toca a nosotros Ser los protagonistas Y los héroes Del momento Y la buena Noticia En cierto punto Es que nos da Nos da la posibilidad De elegir Ser el bueno O ser el malo Que queremos hacer Si es lo que queremos hacer Si queremos ir ahí Impartiendo justicia O si queremos ir ahí Por ahí A donde sea Al que se nos cruce Tirarle una bada Que abra Y dejarlo tieso Es completamente Nuestra decisión Así de simple ¿Eso en el juego De alguna forma Te afecta Después de la larga? ¿Tipo ser Bueno o malo? Por lo que yo estuve jugando Digamos Hasta Podriste posiblemente Te lo digo así Yo completé Un 40% Del juego Y ciertas Como digamos Actitudes O respuestas Que vos das Tienen a tener Una repercusión O un beneficio Si un amigo Tuyo Te confió Del juego Un amigo Te confió Un secreto íntimo Y vos vas Y se lo contás A ese profesor Ya ese pibe Va a tener Un poco más De resentimiento O va a dudar Un poco A la siguiente vez De confiarte algo O digamos Si vos Mantenes el secreto Salvas la amistad Pero posiblemente Te terminen Regañando un poquito El sistema De De los trajes Este Está Muy bien pensado Con miles de combinaciones Por probar Un sistema De transfiguración Parecido Parecido Al de WoW En el cual Si El diseño De armadura Que vos no tenés No te convence Podés Ponerle la apariencia De un traje viejo Y usar esta Hasta que tengas Mejor armadura Las clases Son bastante dinámicas Yo pensé Que iban a ser Una completa molestia De que me iban a sacar Horas de juego Y la verdad que no Fueron muy interesantes Muy divertidas Nos enseñaron Muchas cosas Te dan tutoriales De muchas De muchas Habilidades Que vas a usar En el futuro Y todas las tenés Que recordar Porque te van a salvar La vida El día de mañana Cuando te metas En el lugar Equivocado La exploración Es completamente Libre Y Opcional Podés Elegir Ir por todos Los lados Del Castillo De juego Wars Y alrededores O Simplemente Podés seguir La historia Y no hacer Absolutamente Más nada Pero todo Está a tu nivel Está a tu completa Disposición Y a decisión De cada uno Beneficio Que te trae La exploración Y muchas cosas Subís de nivel Porque tiene Un sistema De nivel El juego Y digamos Los bichos No te terminan Dando una paliza Porque no Y lo digo Por experiencia Propia Me metí En el lado Equivocado Y me tuve Que enfrentar A una araña De nivel 42 Yo siendo Nivel 20 Así que La pasé Bastante mal Pero le pude ganar O sea Le pude ganar Después de varios intentos A los Dark Souls Lo voy a decir así De un golpe Me mataba Así que Con gota De sudor Y cosas Por el estilo Yo estaba así Tirando los hechizos En la que veía Que le quedaba Un poco de vida Me volvía a matar Me frustraba Y Hasta que le pude ganar Y bueno A partir de ese momento Dije Le veleo un poco mejor Antes de seguir Porque La voy a pasar muy mal Un método de combate Bastante Innovador Digamos Nos hace recordar Al Voodoo War Ragnarok Y al El de 2018 Con un sistema Que te indica Cuando es posible Bloquear un ataque Y cuando lo tenés Que esquivar Si o si Obviamente La gama de hechizos Es muy variada Y siempre Pero siempre 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 Tenés un nuevo hechizo Que el día de mañana Te va a salvar Las papas del juego Así de simple Siempre te vas a encontrar Con gente Que en el juego Que te quiera hacer daño Con magos Magos tenebrosos Mercenarios Lobos Arañas Los clásicos peligros De Harry Potter Una escuela Segura Entre comillas Comillas Así que Perfecto Bueno Bien Te sobraron 20 segundos No sé si querés decir Alguna palabra extra O algo más Y ahí nosotros empezamos Ya a golpearte Y tirarte A ver a cadáver Y demás De momento estoy bien De momento estoy bien Bueno Julo Vos que sos más metido En lo que viene siendo El mundo de Harry Potter Si querés arrancá Que yo tengo La última pregunta Para hacerla a Magui No Sí Creo que ya A medida que iba hablando Aprovechaba Y Porque estaba Digamos Estoy más o menos En el tema Pues estuve viéndonos jugando Que no es lo mismo Sí A mí La verdad que en general El juego me pareció Increíble Los gráficos Está muy bien hecho Muy representado Tiene muchísimos detalles Está muy bueno No sé Cómo ves El tema de las mecánicas Y demás exactamente Porque no es lo mismo Ver que jugar Así que no No voy a opinar Mucho al respecto Ni indagar Pero no Preguntas creo que Que no En general Bien No sé qué te pareció El tema del loot Que haya tanto loot Porque estuve viendo Que hay muchísimo Y el tema de que Das dos pasos Y encontrás Una bufanda O algo Para cambiar Constantemente Eso es recomendable Porque estaba viendo Que a algunos Ya directamente Le subía dos puntos Y Ni lo cambiaban Ya directamente Esperaban por ahí Encontrar a un legendario Puede ser que Estaban Sí O sea Los ítems Están rangeados En Verde Que sería Común En azul Que sería Lo raro Violeta Que sería Lo épico Y dorado Que sería Lo legendario Lo que tienen Las armaduras Y yo Aunque Como jugador Yo Aunque me subiese Uno De la estadística Yo la agarro O sea Yo la agarro Vengo De los RPG Viejos Y sé que Ese uno De estadística El día de mañana Te puede salvar Y yo Ante la duda Lo agarro Sí Pero sí Hay muchísimo Loot Muchísimos Acertijos Muchísimos Cofres Y la verdad Es que Hay momentos En los cuales No te puedes dar Una vuelta Hasta la otra punta Del mapa Para vender Ese objeto Lo tenés que destruir Una de las veces Y eso te ocupa espacio El inventario Así que Siempre Tenés que tener Digamos Como un poquitito De ahí De espacio En el inventario Porque sabés Que girás a la vuelta Tenés un cofre Que tiene una bufanda Girás a la vuelta Un cofre Que tiene Antiojos Y siempre Puede aparecer uno Que no te aumente Las estadísticas Pero que el rango Pasivo Te sirva O algo por el estilo Ahí te toco yo Los drops De Twitch ¿Te servían para Tener alguna estadística Especial o algo O no? No Los drops de Twitch Son simplemente Apariencia Son apariencia Son cosméticos Perfecto Bien O sea No son armaduras Que te dan Al principio Ni ventajas Porque La bajaría bastante Que por ver Un directo De Twitch Empieces con Una armadura Que es 20 estadísticas Más elevado Y la verdad Que perdés La gracia del juego Simplemente son Cosméticos Que vos Si querés Podés poner Y que La verdad Son bastante buenos Como para decir Equipártelos al principio Después cuando Vas consiguiendo Más armaduras Y cosas por el estilo Ahí ya podés Personalizar tu personaje Como Como vos te parezca Como vos quieras Perfecto Bueno Ahora te voy a decir Otra pregunta Vale la pena Este juego Por lo que vale Porque hubo Mucha controversia Con los cambios De precio Que hubo Tanto en Steam Con la cuenta Como Lo que viene siendo En la Se me fue En la tienda De Microsoft Este Vale la pena Porque está Algo así De 14 lucas Después tuvo 10 Después tuvo 9 Después tuvo 20 O sea Está caro Para lo que es acá Y esto va Enlazado con la última pregunta Quiero que me respondas Las dos en uno ¿Es el juego Definitivo De Harry Potter? Y mira Para responderte La segunda Y en esta tengo que hacer Una distinción Hay pocos juegos De Harry Potter O sea Hay pocos Y la única comparación Que te puedo decir Es del juego Que salió para la Play 2 En ese tiempo Del 2008 Muy bueno ese Ese estaba buenísimo Si manejabas a Harry Potter Era el de la Orden del Fénix Hermión No me vas a acordar No me vas a acordar Hermión Y Doloroso Doloroso Crecer Escuchando las películas Y después Ver esas pronunciaciones Si no Es similar A la onda vital De Dragon Ball Z Más o menos Literalmente Y Y te estoy sincero Obviamente No se puede Comparar En términos De gráficos Un juego de 2008 Ambientado para la Play 2 A uno De 2023 Ambientado para la Play 5 Xbox La última Y una PC Obviamente Que ese va a estar El último Va a estar mucho más Con gráficos actualizados Literalmente Las demostraciones En el gameplay Que se está viendo ahí Se puede ver Los gráficos Están Brutales Yo igualmente Lo sigo viendo Como un juego De Play 3 Pero bueno Confiamos Confiamos Mira Los gráficos Están bastante buenos Yo la única Digamos Advertencia Que puedo tirar Es un Tengan cuidado Con lo que serían Los patios Y las zonas Con plantas Porque ahí Es cuando Es como ponerle Texturas realistas Al Minecraft La PC En ese momento Empieza a volverse Un motor De avión O Lígola Por todo Está bien Sí Pero bueno Y respondiéndote La primera El juego Te diría Que el precio De 14 14.000 Como está ahora No sé Si lo vale No sé Si lo vale O sea Yo lo pagué 8 Estaba 5.000 Y con impuestos Se nos iba Casi 7 800 8 estaba Y ahí Yo te diría Que el juego Sí Te ofrece Un entretenimiento Bastante bueno Está Muy Pero muy Atrapante De no ser Porque salió Salía el sol Y en el fondo De mi habitación Yo seguía jugando Y no me daba cuenta Que pasaba un día Y Es atrapante Quieres aprender todo El espacio Que vos recorres Cambia Hay diálogos sueltos Ciertos Eventos Que pasan Acertijos Pruebas Que te Que te ponen Digamos Un desafío Por delante Tareas Que digamos Suponen Que tengas Que hacer cosas No que te regalen Las cosas de una Como que te tenés Que forzar Como que sí Estás en el papel De un estudiante Que está en power Que se tiene que forzar Porque si no Se muere Es La simple Así que sí Es un juego Que digamos Es inmersivo Te pone Te pone las ganas De querer jugarlo Por horas Te pone Digamos Ese desafío De Sos un estudiante Y te tiran A un mundo Muy peligroso Y ahí el director O sea El director Está más de adorno Que Dumbledore O sea Si el otro Te decía Howard es seguro Y ese mismo Y el primer año Harry ya terminaba En el hospital Ni te quiero imaginar Este Pero tenés Guías Que te van ayudando Desafíos Que van En términos De horas Maidy Disculpa Que te corte ¿Cuánto Más o menos Vos decís Que puede llegar A tardar Una persona En hacer Un 100% Del juego Yo Acá tengo que Literalmente Hacerme Como el machete Con lo que Yo soy alguien Completista Y estoy haciendo De todo Y no hice Ni un 30% Del juego Y me tomó Y yo ya tengo 20 horas Ok Y te Regla de 3 Simple Aproximadamente Estamos hablando De unas 80 horas No Agregale un 0 800 horas Si Porque Que pasa El porcentaje Del juego El modo historia Te da un porcentaje Amplio Ponele que Por completar El modo historia Tendrías Un 35 Un 40% Del juego Completado Ok Pero que tenés Tenés que desbloquear Todas las zonas Tenés que desbloquear Todas las páginas Tenés que agarrar Todas las páginas Desbloquear Todos los cofres Tenés un trayecto Bastante grande Ok Y es bastante amplio Lo que viene siendo El mapa Por lo que estuve viendo Pero bueno Es Muy largo O sea Muy largo Recorrerlo Aparta Pero bueno A ver Creo que También largo Se nos está haciendo Lo que viene siendo La crítica Pero bueno Este Creo que Ampliamos Bastante Y tocamos Los puntos pertinentes Para lo que es Este juego Porque es un juego De bastante calibre Y uno de los más esperados De este año Nada May La verdad Yo Cuando baje de precio Sinceramente Tengo ganas de probarlo No sé Vos juro Si te dieron ganas Yo Si Soy más fan De los libros Y me leí el primero Nada más Algo que tengo pendiente Pero Fan de las películas Me gusta la idea también De no tener que hacer algo Que tenga relacionado Con Harry Potter O sea Si tiene relación Pero si no Como una historia aparte Digamos Para conocer más El mundo Eso está buenísimo Y te adentra más Y como fan Me pone la piel de gallina Porque además Está muy bien hecho Más allá de De las cosas que tenga Por supuesto Porque todo tiene su problema Ha salido cosas peor Así que nada Re emocionado Que un día Lo voy a tener Seguramente Bueno Muchas gracias A May Por esto que fue La crítica Y ahora Ya 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 Arrancamos Con nuestra próxima crítica Que es nada más Ni menos La crítica De el último capítulo De las sofás Vamos Bueno Y ahora Si señores Si señoras Se vino lo lindo Se vino La cosa Picante Estamos hablando Del último capítulo De las sofás Gente Se hizo esperar Se llegó A lo que viene siendo Esta Represa de agua Este Julio No se como lo viste Al capítulo Algo que quieras tocar En especifico Vamos desglosándolo Un poquito a poquito Si creo Vamos de a poco Así vamos Chavándonos al mismo tiempo Vamos dando Nuestra opinión Creo que más que nada Si Nuestra opinión Es lo que más va a importar acá No vamos a hacer un desglose De todo lo que fue el capítulo Sino que vamos a tocar Puntos Y cosas que nos hayan gustado Referidas a lo que fue el juego Y demás No vamos a dar spoilers Más allá de lo que se viene En el próximo capítulo Que ya se anunció Que va a ser Este La Lo que pasa en Left Behind Este Con Eli Y su compañerita Este Nada A mi me gustó bastante Lo que viene siendo Este reencuentro Esto de La La ciudad Que hay En esta represa Y me hizo mucha gracia Estos dos Estas dos personas Que estaban en una cabaña Y decían No la verdad Que no tengo la más remota idea A quien Que se llama Como se llama tu hermano No vimos a nadie acá No me rompan las pelotas Hay un mar por allá No pasen por ahí Por las dudas Pero fijate Claro Ese mar que decían Que no quería que pase Era donde estaban Todas estas personas O sea Ni vivo Los pibes Ni vivo Este Mira Hay un salto de tiempo En lo que viene siendo Lo que pasó En el último capítulo Con Sammy Henry Y este capítulo Y ahí Como que se perdió Cierta Aparte De lo que es La relación De Eli y Joel Siento yo Y como que Ahora se los notan Muy más unidos Pero es como A presión Que están unidos ¿Me entendés? No sé si lo sentiste vos Y pasa todo Como muy rápido La realidad es que Al ser una serie Que dura una hora Cada capítulo Y dependiendo Como ellos lo quieran llevar Sí O sea Es como Tiene su Su parte de presión O sea Tiene más Es más Es más intenso Todo Y Intentan hacerlo Lo más rápido posible Contándole chistes A Joel Entonces claro O sea De un día para otro Se llevan repiolas Joel quiere La quiere como si fuera La hija prácticamente Entonces como que Sí es medio raro Pero Qué sé yo Yo como que Soy bastante abierto No me genera Digamos Un problema Es como que Por ahí quizás Pues yo también Conozco la historia Entonces Claro Esto tendríamos que verlo Con Nico Que odia Que odia Lo viene siendo Tanto el juego Como la historia A ver qué onda Pero Nada Me resultó Raro Más que nada Esto Me chocó bastante Porque nada más Tuvimos cinco capítulos Si querés Cuatro En específico Con Joel y Eli El resto Bueno Fue de personajes secundarios O No tuvieron tanto Tanto protagonismo Estos dos Nada Me resultó muy raro Lo que sí Vi Y dije Bueno Bien que lo adaptaron así Porque si no No había chance Ahora Joel tiene estos ataques Estas arritmias Porque O ataques de pánico Yo lo quisiera llamar Que eso no está en el juego Sí Eso me pareció raro No sé cómo Lo irán a llevar Yo supongo que también Al ser Una serie Como pueden indagar más en eso Porque por ahí en un juego Más difícil Pienso yo No lo sé Vamos a ver Que sale de ahí Sé que van a pasar cosas Que en el juego no pasaron Van a verlo desde otro punto de vista Como un poquito diferente Espero que no cambie mucho O si cambian Que cambien para bien Vamos a ver qué pasa Lo que sí cambiaron Julio Que bueno Ahora si querés Ya te dejo decir Pero esto A lo que quería llegar Era Cómo le atraviesa Un palo Por el medio del pecho A Joel Un poquito más abajo Menos mal que no lo retrataron Porque si no decían Este pibe tiene arritmia Le pasa un palo Como que un garajo sobrevive No Le clavaron una estaca Una leche Vean que hay muchas cosas Mirá que peleó contra unos pares Todo viene uno así Con una estaca Pumbe Bueno Cagando Se tiró todos los capítulos Que se yo Que pingue pan De repente estoy muy cansado Tengo Tengo mucho estrés Y de repente Tiene un palo clavado En el abdomen Bueno nada Este capítulo Cierra con ese cliffhanger A ver si sobrevive o no Vamos a ver qué pasa A ver Quedan tres capítulos Van a ondear En una historia del pasado Ahora Así que quedan dos capítulos Si sobrevive o no Se van a dar a conocer En esos dos capítulos No Yo más que nada Quería hacer hincapié Este En lo que fue Como en lo que va a ser Esto Esto que dicen Las personas están acá No Están acá No Están acá O sea Están yendo de un lado para otro Pum 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 Y este sentido de orientación Que perdieron Joel y Eli Se dio a conocer O sea Estaban re perdidos Vos decís en la parte de Clau Cuando tuvieron que ir a la cabaña Para Exacto O sea El capítulo arranca con esto De que ellos van a una cabaña Pidiendo ayuda Cerca de Bueno pidiendo ayuda Le apuntan Le apuntan con una pistola a la cabeza A una señora Pobre Y la señora le hace una sopa No sé Chil igual Le hice una sopa Me entendieron muy bien No 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 Nada O sea Ellos están perdidos ya acá Y Están buscando ayuda Desde hace bastante tiempo Y bueno Como que van a Donde los lleve el viento Pareciera Sí Total Total O sea Porque Es como Como mucho culo Por ahí Encontrarse una cabaña Justo donde puedan Preguntarle a alguien Donde están Sí No sé De rarito Pero bueno Ahí me hizo Algo raro Me surgió de que Joel priorizó La búsqueda del hermano Antes De Llevarla a él ¿Me entiendes? Tipo Fue muy chato O sea Alguien que lo ve desde afuera Yo digo Debo creer Amigo Alta casualidad Que justo te encontrás Con tu hermano En una represa En el medio de la nada Yo creo que también O sea Prioridad era Es la realidad O sea Joel Desde un principio Su prioridad Era ir a buscar El hermano El tema Es que Las casualidades Tan grandes ¿Viste? Claro Como medio raro Pero también al mismo tiempo ¿Quién tenía en la cabeza? Claro Son esas cosas De guión Que están Vos decís Ves una serie Y decís Ay no Porque esto es del guión No pasa en el juego Pasa en el juego Pero no fue tan así No fue tan repentino Y esto es por la condensación Que vos decís Claro Yo creo que lo puso Como prioridad También Después O parecía que tenía Más prioridad Todavía Que lo de Eli Por una cuestión De que Él ya se veía Con estos Con este pánico Que le agarra En el pecho Como que no podía Pasó desde Que tuvo que matar Alguien Eli Por la espalda Para salvarlo a él Claro Desde ahí yo creo Como que le hizo ese clip O esa especie de clip Pensando Che voy a llevarla Con mi hermano Para que se haga cargo él Porque él es más joven Él tiene Él tiene la misma experiencia Prácticamente que yo es Entonces Como que le confía mucho Y es Claro Pasó a ser Como Nada La padre La forma paterna La persona Que se tienen que encargar De Eli Pero de un lado paterno Yo creo que Va por ese lado Y él Este Nada Nunca le dijo esto de Sara Y bueno En este capítulo Eli se entera De que se le murió Una hija a Joel Se lo dice Mirá Yo no soy ella Pibe O sea Llevame Quiero ir con vos Y le da a elegir Y a mi me hizo mucha gracia Porque tipo Vos ahora tenés la posibilidad De elegir Podés ir con Tommy Que vas a ser más seguro Pau Le tira la bolsa Y van a ir con vos No me rompa la bola Pibe La actitud De la actriz Me 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 va Me va interesando un poquito O sea Me va convenciendo Capítulo a capítulo Necesito ver más de ella A ver qué onda Cómo se defiende con Eli Le sienta bien la nieve A la querida Eli Interpretada en esta serie Pero bueno Creo que no No se me pasó Mucho más Porque no pasó No vimos infectados Tranqui No fue No Tranqui No fue infectados Nada Pasaron cosas Mucho drama Mucho desarrollo De personaje Hubo Pero bueno Esto fue lo que vimos En este nuevo capítulo De Las Of Us No sé si querés comentar Algo más Maidy Algo que puedas ver Desde afuera Y quieras preguntar No Todavía de las serie no hay nada Bueno Para todos aquellos Que digan Eh pará ¿Por qué está Maidy? No Maidy me dijo Che voy a verla con mi novia Tengo ganas de verla con mi novia Nosotros acá respetamos eso Así que Maidy Si estás spoileado Es bajo tu propio riesgo Ya jugué el juego Así que spoiler Ya tengo Claro ya Spoiler como que no va a tener mucho Va a pasar más o menos lo mismo Pero no los choca el auto Sino el avión Bueno Eh Sin más Gente Esto fue la sección De Las Of Us Quiero saber Qué opinan ustedes Acaba con los comentarios Y nada Eh Vamos nomás al cierre Bueno Y hasta acá Hasta acá Se terminó Lo que viene siendo Este programa Relleno Mucha información Tuvimos un montón Hoy Hogwarts Legacy Nintendo Switch 2 Hackeos Nuevas IPs De Layers of Fear Un montón de cosas La verdad Yo estoy Muy muy contento De cómo salió este programa No sé vos May ¿Qué tal te pareció? Bastante dinámico La verdad Ok Bueno Espero que te haya gustado La presencia De nuestro querido invitado El día de hoy No sé si Te Te Espero Haber cumplido Por lo menos Al menos Yo tiraba Pa 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 Este Hacía algo Por lo menos Rellenaba el silencio No porque Yo que sé cuánto No decía nada Por ejemplo Por lo menos Silencio no había Nada gente Para todos aquellos Que nos hayan Estado viendo Yo soy Agus S4Bi4 Guión bajo Ahí nos puedes encontrar En las redes sociales También Ustedes chicos ¿Por dónde los podemos encontrar? Bueno A mí me pueden encontrar Por la red de Instagram Guión bajo Para vaso Con B Larga Y doble Z Como siempre digo Da costumbre Lo único que uso A veces Si quieren pueden Encontrarme como PandaTil17 De vez en cuando Por ahí En una de esas Prendo Y me encuentran por ahí Tilteado Tilteado Como siempre Tilteado Obviamente Si quieren ver a alguien Putear como loco Exactamente Ahí me van a tener Exactamente Pero bueno Nada sin más Nos vamos retirándonos Sin antes decirles Que nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Como Podcast Código Gamer Tienen las grabaciones Los días Lunes y jueves A las 8 de la noche Las realizamos por Twitch Y después El día siguiente O sea el martes Y viernes Nos pueden encontrar En YouTube Y en Spotify La versión audiovisual Como la versión auditiva Nos ayudan un montón Si nos comparten Por todos lados Síguenos en las otras Redes sociales Ya sea TikTok Instagram En Twitter Nos pueden seguir Como PodCódigo Gamer Y nada Estén atentos Porque se viene un montón De material Contenido inédito Que no está saliendo Ahora mismo en el podcast Todo por esas redes Gente Muchísimas gracias Por vernos Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau Vamos Vamos loco Chau 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 chau